Con esta canción saludamos a los amigos amantes de la carrera de caballo Esta no es la historia del Tordillo, esta es la historia del Negro Picarón Con esta canción les saludo a todos, en especial al amigo Almirón Apareció en la todo en el trabajo, el más cotizado es el ganador Ya es comentado por los cuatro vientos, me estoy refiriendo a Negro Picarón No hay nadie en la cancha, ni menos afuera, que pueda igualarle a este caballón Ni la competencia, todo el mundo brinda, como el Terareno es el ganador Hoy tú y balas cien, hoy tú y la doscientos, hoy tú y la trescientos Hoy Cosa Pucay, Negro Picarón, hoy tú y la tres rayas, ni tú y la encontraron Aquí Pucay Hoy me va a soñar, la historia del Tordillo, donde no había ido y me peo otro O ser en la crevó otro, en la coro de otro macho Se cura que está nombrado, que pueda vivir y peo otro No hay nadie en la cancha, ni menos afuera, que pueda igualarle a este caballo Ni la competencia, todo el mundo brinda, como el Terareno es el ganador Hoy tú y balas cien, hoy tú y la doscientos, hoy tú y la trescientos Hoy Cosa Pucay, Negro Picarón, hoy tú y la tres rayas, ni tú y la encontraron